Los que seguís mi canal desde hace un tiempo ya sabéis que uno de mis clientes más habituales como realizador audiovisual en España es Sony. Y aunque en algunos vídeos ya he comentado un poquito de pasada cómo entré a trabajar hace ya casi más de tres años en esta empresa, en Sony, en este vídeo quiero explicaros el proceso completo desde el momento en el que me entero que existe un puesto de prácticas para entrar en esta empresa, que hice yo para destacar frente a las más de 300 personas que estaban optando a ese mismo puesto porque solo había uno en ese momento al que se podía optar. Y quiero hacer este vídeo para que escuchéis una historia real de, bueno, mi historia, de una persona pues que simplemente ha terminado de estudiar sus estudios, se quiere dedicar al mundo del cine, al mundo de los vídeos, de la televisión y no sabe un poco por dónde le da el aire. Y quizás mi historia de cómo conseguí yo entrar a trabajar en Sony y prosperar, podríamos decir, en plan, pues bueno, a día de hoy yo sigo trabajando con ellos, pues quizás pueda ayudarte a ti en tu camino de encontrar ese trabajo que tanto te apetece. Entonces, os pongo en muy breve el contexto, ¿vale? Yo estaba estudiando en Madrid un máster de comunicación audiovisual para la era digital, me acuerdo que se llamaba, en la Complutense de Madrid. Y yo estaba haciendo ese máster únicamente, el máster me daba igual, de hecho era un máster bastante malo, pero yo estaba estudiando ese máster por la posibilidad de conseguir unas prácticas en una empresa que, pues jolín, que me molase, ¿no? En este caso, pues Sony. Y bueno, durante mucho tiempo, pues estuve buscando y tampoco salía nada que a mí me gustase. Y las que iban saliendo, que sí que me generaban cierto interés, por ejemplo, salían prácticas para Mediaset, para Cuatro, para los canales en general, la Sexta y tal, salían unas cuantas, lo que pasa que eran pues cosas de desarrollo web, o sea, no desarrollo web, sino de escribir cosas en web, o cosas de audiencias que tampoco me llamaban la atención, pero que bueno, pues como eran empresas grandes reconocidas, yo echaba. Echaba a través de una plataforma que me facilitaba el propio máster, a través de la cual, pues se apuntaban todos los alumnos que quisiesen optar a ese puesto, y eso iba por nota. Esto es importante, ¿vale? Este dato que os voy a dar es importante. ¿Por qué? Porque obviamente, los que mejor nota tenían, pues digamos, estaban en primer lugar para que, pues digamos, a lo mejor para si Mediaset ofrecía un puesto de trabajo, solo le iban a mandar, creo que era algo así como, 50 currículums, y si echaban 300 alumnos, pues eran los 50 con mejor nota. Entonces, ¿qué pasaba? Pues que como os digo, como el máster me interesaba más bien poco, yo las notas las, yo iba a probar, ¿vale? Yo en plan, yo sacaba mi 5, mi 6, si la asignatura me gustaba, sacaba un 9, un 10, pero como solo me gustó una o ninguna asignatura, pues bueno, digamos que no tenía muy buena media. Entonces, yo me acuerdo que eché a varias, y no me llamaban de ninguna. Iban pasando los meses, ¿no? Al final el máster se acaba, iban pasando los meses y no me llamaban de ningún sitio, porque es que mi nota era muy mala. Miento, me llamaron de Mediaset para ofrecerme unas prácticas hiper, ultra, mega abusivas, que era pasando noticias a la web de Mediaset o algo así del corazón durante 8 meses a tiempo completo, o no, o a lo mejor era a tiempo parcial, sin cobrar un duro. 8 meses sin cobrar un duro. Bueno, esas sí que me llamaron y evidentemente las rechacé, evidentemente. Y de repente, ¿vale? Un día, me meto, yo me metía todos los días, y sale Sony Pictures Entertainment. Un puesto de trabajo. Prácticas de 3 meses para realizar trailers. Y yo digo, ¿what? O sea, ¿what? Entonces, ¿qué pasa? Evidentemente, me vuelvo loco, era como la mejor oportunidad que había visto durante todo el año para entrar en un sitio guay. Yo eché tal, no sé qué, pero ¿qué pasa? Pues que de repente, pues echó toda la universidad, todos los del máster, echaron también los del grado de periodismo, echaron, echó todo Dios. Entonces yo sabía con certeza que a mí no me iban a coger. Pero no porque, porque yo luego, yo considero que sí que tenía un buen currículum. Yo tenía mi reel, yo había hecho algún rodaje, tal y cual, pero por un tema de, yo tenía una nota muy baja, y no, es que no iban ni a ver mi currículum en la empresa. Entonces yo dije, a ver, si yo hago esto, ni de coña me cogen. Con lo cual, lo que yo hice, es, pues me meto a internet, busco la web de Sony, era XN, o sea, era para Sony, para el canal de televisión, que es XN España. Me meto XN España, tal, no sé qué, y encuentro un número de teléfono. Llamo. Sí, no sé qué es Sony, tal, no sé qué. Yo digo, oye, mira, que me he enterado de unas prácticas que en AXN, y yo estoy estudiando un máster, sí, sí, eso hay que hacerlo a través de la plataforma. Y entonces, ¿qué pasa? Que yo digo, ya, pero es que a mí la plataforma no me funciona, porque no va, se ha roto, no sé qué. Qué raro, pero si el resto de alumnos lo han hecho. Yo ya, pero, o sea, yo esto, lo admito, yo me lo inventé, porque yo de alguna manera tenía que conseguir que mi currículum, o que mi nombre, llegase a través de otro medio, porque como llegase a través de la plataforma de la universidad, no iba a llegar. Entonces, pues, yo llamé, y la primera vez, nada, no pasé ese filtro. Volví a llamar al día siguiente, volví a llamar al día siguiente, y al cuarto día que llamé, que seguía diciendo, mira, de verdad, o sea, porque yo se lo decía, era una recepcionista, que yo le decía, de verdad, es que tengo mucha ansiedad, porque quiero realmente echar aquí, y no me deja a través de la plataforma, y no sé qué más hacer. Entonces, al final, como que la chica empatizó conmigo, y me dijo, bueno, venga, mándalo este e-mail. Y era un e-mail interno. Gracias, tal, no sé qué, no sé cuál. Lo mandé. Pasaron dos días, entonces, claro, yo seguía con la cosa de, vale, me ha dado este e-mail interno, pero yo no sé si ha servido para algo, tal, no sé qué, vuelvo a llamar. Sí, que le ha llegado, no sé qué, no sé cuál. Pero sigo intranquilo, entonces yo cojo al día siguiente y me presento en las oficinas de Sony, que están por nuevos ministerios. Y llego allí y tal, entonces, claro, es un edificio muy grande, son como cinco plantas, ¿vale? Porque hay varias divisiones, pues está PlayStation, está Distribución, está, bueno, pero bueno. Y llego allí y hay un vigilante de seguridad, hay como, tienes que pasar un torno, no sé qué, y te dicen, eh, ¿usted a qué viene? Y yo, me invento. Eh, no, pues he hablado con la secretaria de AXN, que nada, que vengo a dejar mi currículum. Espero un momentito que voy a llamar y, a ver, evidentemente, llama. Yo, bueno, es que lo estoy rememorando y me estoy descojonando yo solo. Pero, entonces, llama y, evidentemente, la chica lo que dice es, eh, yo no tengo ninguna cita con nadie. Y yo le digo, dile que soy Diego, que he hablado con ella a través de no sé qué, no sé cuál. Evidentemente, ella sabía quién era yo, porque era el pesado que llevaba llamando dos semanas. Y me dice, eh, me dice, me dice el vigilante de seguridad, que me dice que no tienes ninguna cita. Y yo, pues empiezo, mira, llevo dos, esto era real, llevo dos horas de metro para venir aquí. Eh, realmente, es que tengo ansiedad. Le empiezo a explicar la milonga de que no me funciona la web, no puedo echar el currículum. Y tengo como mogollón de ansiedad de que no vean mi currículum. Y va yo con el currículum en la mano y un pendrive con mi reel para dárselo a ellos. Y como que, pues, que le cuento toda la historia de que simplemente quiero quedarme tranquilo como para dejarlo aquí. Total, que le, no sé si le, seguramente fue pena lo que le di al vigilante de seguridad y me dejó pasar. Y voy a las oficinas de XN. Y en las oficinas de XN hay otra secretaria, que era la chica con la que llevaba hablando dos semanas, a la cual por fin le puse cara. La chica, además, que decía, que literal, ¿qué coño haces aquí? O sea, fue literal, ¿qué coño haces aquí? Y yo, mira, que es que ya sabes que tengo mucho interés en entrar aquí y por si acaso en el email se pierde mi currículum, pues mira, te traigo aquí el currículum en físico, que además creo que lleve dos copias, y mi reel y no sé qué me dice, ¿y yo qué quieres que haga con esto? Y yo, yo que sé lo que sea. Me dice, es que ahora todo el mundo está reunido en plan, porque hay un departamento de producción, pues que podía yo facilitarle eso. Estar en reuniones tal. Y yo, yo espero, yo espero, y cuando haya alguien de aquí de Sony, yo se lo doy. Claro, entonces se quedó como un poco cortada, porque era como que yo no daba signos de querer irme, y al final como que yo por presión, la verdad que lo estoy pensando ahora, y yo me hubiese dado una hostia, ¿eh? Si yo estoy en la situación de la chica, en fin, da igual. Entonces, por presión, al final llama a una chica, una chica que debía de trabajar allí. Y sale, oye, mira, que tengo aquí un chico que quiere dejar su currículum, no sé qué, no sé cuál. Sale, una chica que yo no había visto en mi vida, y nada, pues cinco minutos le cuento la historia, le doy el currículum y le doy el pendrive, ya pues se va, y yo pues me piro. Y ya está, y de momento hasta ahí se queda la cosa. Bueno, pasa una semana, no hay respuesta, pasan dos semanas, pasan tres semanas, y nada, y creo que fue al mes, o algo así, que de repente me llama un número, que no lo tenía registrado. Sí, ¿quién es? Hola, mira, que soy de DXN, que estoy viendo tu currículum. Yo taquicárdico. Sí, sí, tal, no sé qué. Y me empieza a preguntar cosas, pues sobre el currículum, ¿no? De cosas que había grabado, de estudios, de programas que utilizaba. Me preguntaba, ¿el reel que nos has pasado? ¿Cómo lo has grabado? Un poco, pues para verificar, pues, cómo lo había hecho, con qué cámaras, con qué tal, para ver si tenía un poco de idea. Y nada, y pues como que hice como una especie de entrevista por teléfono, que fueron unos 20 minutos, media hora, tal, yo estaba de los nervios, de los nervios. Y nada, y entonces termina, terminamos la conversación, y no me cuelga y me dice, oye, mira, quiero decirte una cosa, tu perfil es perfecto para este puesto, es perfecto, pero hay un problema. Y yo, ¿cuál? Y me dice, este puesto, yo ya lo tenía apalabrado desde hace unas semanas con otra chica, no sé por qué. O sea, yo no sé si era porque se conocían de otra cosa, o había llegado por otra vía, pero bueno, me dice, hay con una chica que yo ya le había apalabrado estas prácticas de tres meses, pero es verdad que durante esta última semana no ha dado señales de vida. Si esta chica, dentro de, creo que dijo una semana, sigue sin darme señales de vida, el puesto es para ti. Dice, pero si esta chica aparece, ya lo teníamos apalabrado, y sintiéndolo mucho, pues tengo que dárselo a ella. Y yo, vale, vale, lo entiendo perfectamente. Yo rezando, rezando, porque si hubiese ido a Noruega, y hubiese perdido el avión y no pudiese volver. Nunca supe quién era esta chavala, ¿vale? Y, bueno, pues al final, la chica nunca dio señales de vida, y obviamente me cogieron, ¿vale? Y entonces, ahí es como yo entré a trabajar en las prácticas de Sony. Y una vez entro dentro de las prácticas, ¿vale? Y esto es también interesante, creo que os puede ser interesante. Claro, yo evidentemente al principio no conocía a nadie, igual que cualquiera que entra a trabajar en un puesto de trabajo nuevo. Y obviamente, pues cada vez me voy familiarizando más con la gente, me voy haciendo más amigo del que era mi jefe, que evidentemente, pues ya llegó un día que yo le pregunté, oye, ¿y cómo te llamé yo la atención de los currículum? Y él me dijo, pues mira, dice, a mí me llegaron un montón de currículums de la universidad, de la Complutense. Pero el tuyo estaba el primero, porque me lo había pasado la chica de producción, que luego he estado trabajando con ella, pues ahora todo este tiempo, todos estos años, llegó, y eras como el... Dice, te conocían como el chaval que no paraba de llamar para trabajar aquí en AXM. Y literalmente fuiste el primer currículum que vi. Y evidentemente, pues yo no sabía si tú eras bueno o eras malo, tenías idea o no tenías idea, pero evidentemente eras la persona que más ganas tenía de trabajar aquí. Y eso es lo que hizo... O sea, no, miento, miento, miento. Dice que se vio el primero el mío, que es el que más le llamó la atención por todo esto, pero que también se vio diez más o algo así. Pero que no se vio más, que a lo mejor tenía cincuenta para ver si se vio los diez primeros. Cosa que yo deduje, por eso no quería hacerlo a través de la universidad. Y entonces, la decisión de llamarme a mí fue por esa. Fue por esa insistencia, por ese interés, por ese interés casi incluso que puede sonar hasta... Oye, take it easy, ¿no, men? Pero lo que os quiero decir al final, y es un poco, yo creo que la historia que... O la... con lo que quiero que os quedéis, es que si yo no hubiese hecho todo eso, si yo no me hubiese empeñado por todos los medios en que por lo menos supiesen quién era... O sea, mi interés, aparte de que me cogiesen, era que me vieran. Porque es que, si no te ven, no hay ninguna posibilidad de que te cojan ningún puesto de trabajo. Pero el hecho de yo haber estado... O sea, aquí literalmente sí que podemos aplicar la expresión de pico-pala, pico-pala, pico-pala. Hizo que destacara frente al resto. Y bueno, luego también se sumó pues que tenía una serie de habilidades para ese trabajo y ese puesto que encajaban con el perfil que era. Que era el de editar promos. Ya sabéis, no sé si ya lo sabéis, si sois nuevos o a lo mejor no lo sabéis, yo en AXN lo que más hago, o sea, he hecho grabaciones y tal, pero lo que más hago es editar trailers y promos de películas y series. Si no sabías que existía este trabajo, te voy a dejar un enlace o una cosa de estas que salen aquí en YouTube, que es un vídeo en el que explico el trabajo de realizador de autopromociones, que es una de las cosas con las que yo gano dinero, qué es, en qué consiste y cómo podrías acceder a él, ¿vale? Ese vídeo está por ahí, pero bueno, me distraigo. Entonces, lo que os quiero decir, pues es eso. Que mi insistencia y el hecho de yo literalmente perseguir y perseguir y perseguir aquello que quería, que en ese caso era entrar en Sony, tuvo sus frutos. ¿Y con esto qué quiero decir? ¿Que siempre que lo demos todo, que peleemos, que tratemos por todos los medios de conseguir algo, finalmente lo conseguiremos? No. ¿Por qué? Porque yo esto que hice en Sony lo llevaba haciendo... Quizás en Sony fue la vez más bestia, eso sí que es verdad que lo admito, y la vez que más insistí. Pero yo llevaba ya muchos meses buscando trabajo sin éxito en distintas productoras, en distintos medios, etcétera, a los cuales yo no mandaba un email. Yo iba y me presentaba en persona con mi currículum. E insistía y hacía todo lo posible por hablar con alguien, porque al final para mí era importante el poder darle mi currículum a alguien, o que alguien me viese, o que me pusiese en cara. Y yo lo hice en muchos sitios. Yo me pegaba de lunes a viernes, mis días eran coger el metro, irme de punta a punta en Madrid, a productora tal, a agencia tal, no sé qué, tratando, pues eso, ¿no? De hacerme ver. Y durante muchos meses la respuesta fue no, 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 no. Y con Sony conseguí que fuese que sí. Entonces, no siempre te va a salir bien esta vía, pero es verdad que si no lo haces, si no lo pruebas, si no insistes, seguro que no te cogen en ningún lado. Si lo haces, hay una probabilidad de que te cojan. Y cuanto más lo hagas, y cuanto mejor lo hagas, más probabilidades habrá. Lo que está claro es que si no lo haces, nunca te cogerán. Y es verdad, y esto también, creo que es justo decirlo, que tampoco quiero tirarme todas las flores de, no, es que mi insistencia, mi perseverancia, mi interés hizo que tuviese el puesto en Sony, porque hay un factor de azar, de suerte, inevitable en prácticamente todas las decisiones de la vida, y en esta historia también, que no podemos controlar, y que a veces va a jugar a nuestro favor, y a veces a nuestra contra. En este caso, yo, digamos, lo tenía todo hecho, salvo por el detalle ese que me dijo de, oye, hay otra chica que ya tenía este puesto apalabrado con ella, si ella no da señales de vida, este puesto es para ti. Y yo tuve la suerte, y yo admito que en ese sentido tuve la suerte, de que esta chica, pues, no le interesase, o no sé por qué, no se puso en contacto ya de nuevo con la XN, y yo pude entrar, pero si esa chica hubiese aparecido, yo no sé dónde estaría a día de hoy, porque yo es verdad que toda mi carrera, la he ido construyendo a día de hoy, a raíz de ese primer trabajo que tuve, que fue en XN. Porque luego, así muy brevemente, yo empecé con un contrato de prácticas, luego estuve como, como, con una ETT, y ya luego, por una serie de motivos, pues, me hice freelance, y pude así empezar a trabajar con otras empresas al mismo tiempo. Quizás eso es una historia para, para otro vídeo, porque creo que este vídeo se va a hacer muy largo. Y bueno, quería contaros esta historia, quizás para que vieseis que yo, siendo un chaval normal y corriente, sin ningún tipo de enchufe, ni nada, pudo optar a un puesto de trabajo, que yo considero, que fui muy afortunado. Porque yo sé que había mucha gente, simplemente por las solicitudes de la universidad, que eran más de 300 que salían en la plataforma, yo sé que había mucha gente que quería ese puesto, que era de prácticas, pero bueno, a mí luego me permitió luego hacer carrera. Y quiero decir, yo no era nadie. No era nadie, o sea, sí, yo tenía habilidades, yo tenía lo que fuese, sabía de edición, o tendría a lo mejor cierto talento, pero a mí nadie me regaló nada. Con lo cual, pues, si yo pude, tú podrás. Pues nada, espero que os haya entretenido, os sirva de algo esta anécdota, esta historia mía, de cómo entré a trabajar en Sony España. Y nada, dejadme en los comentarios cualquier duda que tengáis al respecto, si queréis que cuente alguna otra anécdota. Yo creo que este tipo de historias son interesantes, pues para un poco ver el camino de otras personas, y un poco poder tomar decisiones en función de experiencias de otra gente, que también se trata de abrir paso en este mundo audiovisual, lo que somos unos cuantos. Así que nada, like, suscríbete si te ha gustado este vídeo, y un beso muy grande. Nos vemos en el próximo vídeo, como siempre. ¡Hasta luego! ¡Suscríbete!